Hay una última cosa, hay una pequeña entrevista y una actuación musical, ¿eh? Fua, niño, vaya programa. ¿Da tiempo, Ricardo, a hacer todo? Hay que montar aquí una movida, ¿eh? A ver, ¿cuánto llevamos? No te das cuenta, pero ahora mismo aquí instrumentos no hay. ¿Cuánto llevamos? Vale, yo creo que sí que da tiempo. Hablo un par de cosas, vaya cantante, ¿eh? ¿Le tiene que echar el telón para montarlo? ¿Cómo hacemos? Le presento, entra, hablamos un poco, que monten la movida, actuación y cada uno a su casa. ¿Vale? Es uno de los mayores estrellas de la música en español ahora mismo, ¿eh? Le veo mucho por ahí por Príncipe Pío. ¿A este chaval? ¿Ah, sí, eh? Sí. ¿Pero también con la productora a caballo? No, no, no. Pasan por allí, van a comer a un tailandés, bajan a la cuesta de San Vicente y tal. Vale, ahora le pregunto. ¿Una de las mayores estrellas ahora mismo de la música en español? Le va muy bien a las grandes estrellas que digan dónde come, sí. Le va muy bien, supongo que sacará disco o algo así, ahora que nos cuente. Un aplauso para Dani Fernández en la revuelta. ¿Qué pasa, niño? ¿Qué estás? Muy bien. ¿Qué pasa aún, eh? Pues aquí estamos, un poquito. Es cierto lo que ha dicho Marco, de que... Pues es verdad que yo viví siete años en Príncipe Pío. En Príncipe Pío y te lo encontré. Se te nota, se te nota. Vivía en un zulo ahí en una entreplanta y... Y el barrio es ya como si fuera mi casa. Ahí, perdón, hay una gente muy emocionada. Hay una señora que está totalmente emocionada, eh. Acercarle, acercarle el micro. Es que estoy escuchando, estoy escuchando. Ay, qué guapo, ay, qué bonito es. Ahí como si hubiesen traído una mascota, eh. Ha sido increíble, eh. Lo que hay. Acercarle, acercarle el micro, un momento. Pues muchas gracias. A ver, acercarle, acercarle ahí un micro. Sí, hombre, sí. Como si fuera mi hijo, eh. O sea, dicho. Ahí, ahí, cuál es el perfil tuyo, así como de seguidor, seguidora y tal. La verdad que a mis conciertos vienen todo tipo de personas, la verdad. ¿Ese amplio espectro? Todas edades y todo tipo de personas. Normal, porque bueno, claro. Todos los públicos. Cuando hay calidad. Claro, exactamente. ¿Cómo te llamas, perdona? Chari. Chari, no te lo esperabas ver aquí a Dani Fernández, ¿eh? Para nada, o sea, he intentado ir tres veces a verte. Y bueno, no, aquí una vez me abandonó. La señora otra vez. No he podido ir a verte. Pero vaya amigas tradicioneras. Y cuando me han dicho por aquí, me han chivado que estaba ni... Me he quedado, o sea, estoy... Me encanta, me encanta tu música. Me encanta tu hija. Oye, pero vente a verme, hombre. Vente a verme. Bueno, me voy a verte. Claro que sí. Pero perdón. Has dicho me encanta tu hija. Tiene una nena. Tengo una hija. Tiene una nena muy bonita. De 10 meses. Pero como si fueses un futbolista al Getafe, increíble, ¿eh? A ver, que tengo 32 años. Aquí es donde me ves. Ya, es que es verdad que tú eres... Claro, como mido un metro y medio, parece que eres un metro. No, te lo digo porque es como muy dinámico. Claro, tú eres un chaval fresco y tal. Pensad que tenías 23. No, no, no. A ver, soy fresco, pero tengo 32 años. Una chiquilla, ¿eh? Sí, sí, una chiquilla. De 10 meses. 10 mesecillos y dormimos bien. ¿Cómo se llama? En el momento. ¿Te acuerdas las preguntas que les han hecho estas personas que la última vez te dije que iba muy bien? Sí. Ya nada. Ya no, ¿eh? Estos últimos 10 meses, claro. Es que además venía con ganas de decirte, ¿te acuerdas? No, no. La gente que tiene hijos ya... Se acaba, ¿no? Se acaba. Chari, perdona, igual se le podía, ya que Chari ha intentado tres veces ir al concierto y las amigas traicioneras no han querido ir. ¿Tienes alguna? ¿Te voy a invitar a ti y a tus hijas? No, por supuesto. No, también invítalas. Venga, vale, venga, a todas. ¿Están invitadas? Sí, además no hay entradas en el Wicin, pero a vosotras os encuentro. Vale, gracias. Gracias. Pero las... Ya, pero... Claro, ahora... A ver, más entradas ya no tengo, ¿eh? Ahora la has liado, ¿eh? Esto es peor que cuando estabas en Príncipe Pío y te he pedido un piti, ¿eh? En Príncipe Pío tú ves que me viste totalmente en la mierda, ahora ya... Ah, no, no, si te pedí un piti ni me lo diste, cabrón. Claro, claro, por supuesto. Y suerte que tenía. Y suerte que tenía para un piti. Perdón, Dani, ¿cuándo son las actuaciones del Wicin? Pues tengo el 26 de diciembre, Navidad y el 8 de marzo, los dos llenos. Los dos llenos, el tío, ¿eh? Sí, la verdad que estoy flipando. Esos son treinta y pico mil entradas vendidas, ¿eh? Exactamente. Al tío, macho. Enhorabuena, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Hoy hay mucho que cortar, mucho, mucho que cortar, ¿eh? Pero una cosa que no me puedes cortar es los regalos que te he traído. A verlos, ¿dónde están? Sí, por favor, que me los den. Te los traigo yo, te los traigo yo, Dani. Perfecto. Hay un disco nuevo también, ¿no? Eso parece. Pero lo otro... A ver, mi disco es muy especial para mí, pero esto... Dame el disco primero y luego lo otro. ¿El disco está aquí? Sí, el disco... Bueno, te he traído el viniero estándar, que es este. Vale, la cauría, ¿eh? Este que ya... O sea, el viernes sale y este ya no lo pueden comprar nadie porque este es el pack fan. Entonces, a ti te he traído el pack. ¿Lo tendrá Chari, quizás? ¿El pack fan lo tienes, seguro? Ay, es que Chari no eres tan fan. O sea, tienes que buscar... Claro. Ah, el CD sí. El CD sí. Bueno, pues este es el pack, el de la cauría, que es como una especie de urna de cristal en la que están todos... Está bonito. Un montón de sorpresas tienes aquí. Tienes hasta un golden ticket que te puede venir al Witzing si te toca. Ah, o sea... Si te toca. Está bonito esto, ¿eh? Pero bueno. Pues enseño, pero bueno, enseño. Y si es un vinilo transparente que está bastante guapo. Enseño el disco para hacer la... La promo, claro, que sale este viernes, el 25... Ahí está, la cauría de Dani Fernando. Enhorabuena, muchas gracias, ¿eh? Pero... A ver, el otro regalo. El otro regalo... Yo no sé... Bueno, habrá gente que sabe que soy de Alcázar de San Juan. Y te he traído... ¿Soy de Toledo? Ah, soy de Ciudad Real, ¿no? Realmente pertenece a Ciudad Real, pero te he traído unas migas manchegas. Ay, Dios mío, virgen, santo. Oye, no soy capaz de abrirlo, así que... Pero es verdad que cuando le he pedido, de repente le han puesto aquí un huevo frito, que las migas, huevo frito... ¡Abrelo para allá! Migas manchegas. Pero con huevo frito, ¿por qué? Pero ¿cómo que...? Pero lleva huevo las migas manchegas, ¿no? Estas no son migas manchegas, por favor. ¿Quién me ha hecho esto? O sea, ¿quién me lo ha pedido? ¿Dónde está mi equipo? Bueno, no pasa nada. Aproximadamente te traigo otra. Pero pruebo... Es que esta tiene huevo frito, pero cómetelo. No, pero hombre, con un poquito de migas manchegas aquí para... Pero ¿cómo vais a comer eso así sin pan, hombre? Espérate, que tengo aquí también para ti. Toma. Nada, te la porquita también, callao. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Pero le han puesto huevo, que no... Eso no... Está rico, muchas gracias, Dani. Nada, hombre. ¿Y el disco? Te dejo hastío a los... Te lo agradezco un montón. Muy buena entrada. ¿Cuándo sale el disco? ¿Cuánta entera actuación? El 25. El viernes. Vale. Salimos ya con la jauría. La verdad que estoy muy contento. También un poco nervioso. ¿Te va bien, Dani? No me puedo quejar. No me puedo quejar. Eres un máquina, Dani. Como te dice, este es expósito a ti. También me lo digo, exacto. Pero en tu caso, en tu caso es verdad. En tu caso es verdad. Si me lo dices tú, me lo tendré que creer. Sí, hombre, sí. A ti te lo dicen también... Ya no me creo nada. Un poco de mentira, ¿no? Sí, exacto. Por eso. ¿Hay algún tema más que comentar antes de la actuación? Lo que tú quieras. ¿Quieres contestar rápido al dinero y el sexo y ya se toca música? Pues a ver, ya te he dicho que sexo poco. Sexo cero, vale. A ver, cero tampoco. Una paja furtiva y ya está. No, pero a la hora he pasado de intentar más de 15 minutos a que tienen que ser dos minutos, tres. Claro, porque en cualquier momento se puede despertar. Sexo explosivo, ¿eh? Hombre, por supuesto. En cualquier momento. Hay que ir ya con la cosa ya medio un poco hecha y luego... En cualquier momento. Aunque haya visitas en casa, se aprovecha. Un ninja, ¿eh? El ninja, el ninja. Pero bueno, el otro, pues estoy ahora mismo en menos 500.000 o por ahí. ¿Por qué? Porque me he comprado una casa y entonces estoy hipotecado. Bueno, pero entra como en el patrimonio, digamos. Bueno, pues entonces estaríamos en 900.000 o por ahí. De patrimonio. Ahí está el dato. Te llevo desde los 18 años trabajando. Por eso, por eso, claro. Buenos datos, ¿eh? Vale, ahí se va a tocar un tema, ¿no? Yo quiero cantar, si la gente me deja. Bueno, Shari. Shari, por supuesto. Vale. Sí, sí, sí. Guillo, hay que hacer... Vale, vale. ¿Por qué es actuación con banda, con todo esto? Me he traído aquí a toda la banda porque querían venir. ¿Atuación de concierto, eh? Por supuesto. Ya que hemos venido. Y hay medios. Aquí en Televisión Española hay medios. Eso es. Música en directo, por supuesto. Vale. Guillo, pues entonces hay que parar un segundo. Hay que parar un par de minutos para montar la movida. Y ahora la magia de la televisión hará que se cerrará el telón y cuando se abra, Dani Fernández en directo. Va a ser como lluvia de estrellas esto. Como lluvia de estrellas, efectivamente. Así que un segundo y ahora mismo volvemos. Muchas gracias. Dani Fernández. Gracias.